¿Cuántas veces has dejado de hacer algo solo porque las cosas no van bien? ¿O porque las cosas no salen como tú quieres? Pero un día tienes que levantarte, derrotar todas esas barreras y continuar. Pues así fue mi aventura a la cascada de Mundu, empatate. Con un clima que no jugaba para nada a mi favor, caídas inesperadas, senderos llenos de fango, a momentos perdidos. Pero espera, no nos adelantemos a detalles y mejor te lo cuento todo desde el principio. De salida una nueva aventura, acompañados de lluvia, que empañaba los vidrios y poca visibilidad a lo lejos, nos dirigíamos a conocer la cascada de Mundu en patate. Es que uno vuelve siempre donde lo trataron bien y fue feliz. Y por ese motivo, razón y circunstancia, hemos vuelto a patate. Lo estupendo de Ecuador es que las posibilidades de perderse son muy escasas. Primero, porque su gente es muy amable. ¿Puedo ir a la cascada de Mundu? Y en segundo lugar, porque en cada lugar turístico existen mapas que te guían. Y acá estamos en patate, aquí atrás mío tengo el mapa, que exactamente nos encontramos aquí. Pero bien en este mapa, veo que hay muchísimas más cascadas que podemos visitar. Como por ejemplo, la cascada de las Golondrinas, la cascada Mesa Tablón. Pero a la que vamos a ir el día de hoy, es a la cascada de Mundu. Para poder llegar a nuestro destino, teníamos que seguir la vía a Picharo. Pasando montañas, caminos de lastre y siguiendo las guías. Sabía que estaba en la dirección correcta. Y hasta aquí hemos llegado, bros. De aquí toca caminar. El recorrido aproximado es de una hora y media. Y hay la entrada al sendero. Listo con mi equipo de exploración. Un poco de agua y ropa cómoda. Eso es cómodo para mí. Ahora me propuse mi primer reto. Y el reto va a ser recorrer esa distancia en tan solo 30 minutos. 30 minutos para observar diversas clases de aves. Ya nos hemos alejado lo suficiente de nuestra última parada. El carro quedó en el fondo atrás. Y es que ya nos estamos entrando a la naturaleza, al ecosistema. Ya se ven montañas a nuestro alrededor. Campos de agricultura. Y en todo el recorrido que vamos realizando, hay lodo. La misión a la cascada se hacía eterna. Y siempre venía a mi mente. Y la verdad no sabemos si es que ya estamos a la mitad del camino. Si es que llegamos aquí. O todavía falta un largo recorrido por realizar. Con inesperados problemas de grabación. Ay, qué verdad. ¿No he estado grabando? Aunque el día parecía que va a ser normal. Siempre se ponía difícil. A la vez emocionante. Y creo que de eso se trata la vida. Antes de llegar a este atractivo natural, quiero decirles que el nombre nativo de la cascada de Mundug es Yanapancha. Que básicamente significa cascada negra. Pero desde aquí podemos observar que es totalmente blanca. Casi. Totalmente. Cuando parecía que fácilmente íbamos a llegar a la cascada de Mundug, nos perdimos. Entonces estamos básicamente en la mitad de la montaña. Y la mitad de la cascada. Como dijo que hay dos. Esta es la una. Y la grandota está al otro lado. Entonces regresemos, regresemos. Nos equivocamos, no ve. Entonces nos desviamos desde la flecha que estaba hecho de madera. Teníamos que haber bajado para abajo. Pero como nosotros íbamos al progreso, pues ya no pudimos llegar más lejos. Retomando el camino correcto, al fin habíamos llegado a la mágica cascada. ¡Hasta que por fin hemos llegado! ¡Hicimos una hora! Lo sé, perdimos el reto de llegar en 30 minutos a la cascada. Pero si es que hubiera ido a una velocidad súper rápida, obviamente no hubiera podido grabar un buen contenido para ti. Ni mucho menos disfrutar de la naturaleza. Pero bueno, dejando todo eso atrás, pensé en que... Si es que hemos llegado desde este punto y no nos centramos en esa abundante agua que está en el fondo, déjame decirte que el viaje no valdría la pena. Una vez acercándome a la caída del agua, el pánico inundó mi cuerpo. ¡Qué tío! Ya no entro nada, ya así da miedo. Bueno, bros, no me metí en la cascada grande porque la cascada es de 120 metros de altura y si es que cae el agua desde esa altura, obviamente me haría daño. Por eso es que me metí solamente a esta. Y entrando mal en el tema, la cascada que tengo en el fondo se asemeja muchísimo a un velo de novia. Y a pesar del alto frío que hacía, la deshidratación y el cansancio se hacían presentes. Este es un viaje largo y eso se amerita un poco de agua. Luego de haber conocido uno de los atractivos naturales de patate, ahora vamos a conocer un poco de su gastronomía. Y claro, tal como lo sospechabas, son las arepas. Mientras devoro esta comida típica, quiero decirte que si te ha gustado el video, por favor dale tu me gusta. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras por acá. Y tranquilamente puedes ver otra de nuestras aventuras por este otro lado. Y recuerda que de aquí nos estaremos viendo a la vuelta de la esquina. Y yo me quedo comiendo arepitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!